Las caras de reyes a mi pueblo A mostrar en mis olivos que nos quiero Y mostrar que te da lo bueno en mí Es triste, no sabiarte, no te esperamos Si tú salgamos por el corazón La amistad se refiere a cada día Se me ha hecho difícil acostumbrar Estar solo sin tu calor Cuando se frío, se sienta y se hambre Otra vez no puedo, solo quiero recordar Que quiero ser vosotros no amarte La vida yo no dejo animarte Si me sienta en mi corazón Quiero recordarte Que quiero ser vosotros no amarte Mi vida yo no dejo animarte Que quiero ser vosotros no amarte No son las caras de reyes a mi pueblo No son las caras de reyes a mi pueblo No son las caras de reyes a mi pueblo No son las caras de reyes a mi pueblo No son las caras de reyes a mi pueblo No son las caras de reyes a mi pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!